Fiscales y la defensa de Julio Rank llegaron este viernes 16 de agosto a la Audiencia Especial de Revisión de Condena, solicitada para que el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia obtuviera su libertad condicional. Existen dos informes del Instituto de Medicina Legal que establecen que Julio Rank tiene una enfermedad crónica con daño severo en órganos blancos. Creo que eso es razón suficiente de que se adapte a la normativa para que se le pueda otorgar una libertad condicional anticipada por razones de humanidad. Actualmente presenta, dijéramos, una gravedad en el sentido de que todos los efectos que produjo un accidente cerebrovascular que sufrió en el mes de febrero, marzo, y que fue reconocido por los médicos forenses, tanto del Instituto de Medicina Legal como del Hospital Nacional Rosales. En la sala 2E del juzgado primero de vigilancia penitenciaria, se citaron también a especialistas, quienes declararon ante el juez el estado de salud de Rank. El juez tomó una decisión, nos parece bastante atinada, de conocer únicamente sobre aclaraciones del grupo de médicos designado por el Hospital Nacional Rosales en torno al estado de salud de Julio Rank. Cada uno en su especialidad emitió opinión acerca de lo que ellos habían expuesto en el documento, en el dictamen pericial que dieron. Entonces el juez decidió que esta audiencia únicamente se trataba para aclarar aquellos puntos en torno a si esos padecimientos constituyen enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas y con daños severos orgánicos, y la mayoría de ellos ha establecido que esas enfermedades son crónicas, y que obviamente por el derrame cerebral que tuvo en el mes de febrero de este año, Julio Rank, efectivamente pudiera estimarse de que encaja en los requisitos para una libertad condicional anticipada. Por otro lado, la parte acusadora dice que el procesado se encuentra bien de salud, por lo que debe continuar pagando su pena en prisión. Pues la representación fiscal se siente satisfecha porque en cierta medida fue beneficiosa esta audiencia porque quedó claro que el paciente se encuentra estable, que no obstante que él padece de enfermedades crónicas degenerativas, pues no se encuentra en fase terminal. ¿Y esto qué implica? Que él no se encuentra en una posición incapacitante o que necesite estar fuera de prisión, ¿verdad? Sí necesita atención médica y la está recibiendo. Julio Rank actualmente purga una condena de cinco años por lavado de dinero, delito que aceptó haber cometido cuando se desempeñaba como secretario de Comunicaciones de la gestión presidencial de Elías Antonio Saca. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.